Yeah, yeah, ey Para quedar manas de mar a manas Quiero sacar la maldad que me cargan todos tus panas de la caravana Fucking throw up de la escuela noventera Fieras de donde salieron mis fuck, fuck ups Relojeando la ciudad, viendo donde puedo encontrar un poco de rap Este rap, este rap, este rap, este hay Yo midiendo la hueste como que lo leas No hay más, borracho vomitando, ¿verdad? Mientras haya un cacho de caché de ches como el Juan Te ché y me desaproveché de tu deslealtad No soy Guevara, pero ché, revolucioná Se evita, hay textos, si pinta molesto A veces gd con mi nega, a veces descontento Les comento, let's go, entro Si en el micro hay estrés, pues desconecto Bajo el pulgar, pa'l carajo tu rap Tu resto recién empieza y me alaba tu clan Verdad, de mi rap lo hace hasta Bernabe Y si fuese cristiano me reza el Bernabe Uh, maldito, tenemos la actitud Like hood, me cago en esa latitud No hay luz, salí del pozo y hice ese camino Así que no sea roñoso, sino fa' tu destino Bra, bra, bienvenido a la letra vulgar Bra, bra, bienvenido a la letra vulgar Bra, bra, si apunta el wannabe dispara Mi rap está pa' mí y para mi pana Bienvenido a la letra vulgar Bra, bra, bienvenido a la letra vulgar Bra, bra, si apunta el wannabe dispara Mi rap está pa' mí y para mi pana Oh, 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 oh Quiero sacar la maldad que me cargan todos tus panas de la caravana Fucking throw up de la escuela noventera fiera de donde salieron mis fuck Fuck ups, relojeando la ciudad, fuck ups Relojeando la ciudad, fuck ups Relojeando la ciudad, fuck up, fuck up, fuck ups Relojeando la ciudad, fuck up, fuck up, fuck up, fuck up